Hola queridos, seguidores de mi canal, beğenme videos de mi canal de metodos de mi bandera Can Yaman y sumare, gülfem yaman, todos los detalles están en mis noticias, antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta, están atendos mi canal, una noticia que está circulando en el mundo de las revistas últimamente, vuelto a poner de manifiesto la sensibilidad de Can Yaman, respecto a la intimidad de su familia. Can Yaman prohibió sumare hablar sobre su relación con Demet Özdemir y este velo de secreto nunca se levanta. Demet Özdemir y Can Yaman algunas veces fueron una de las parejas más populares de Turquía. El dos ya enamorado después de su exitosa actuación en la prensa de televisión, el cancíkos y su amistad en el ses y su relación atrajo gran atención. Sin embargo, la pareja que no ha respondido la pregunta sobre su relación, recientemente guarda silencio. Can Yaman hizo un pedido especial en su madre, gülfem yaman, para que no hable de su relación con Demet Özdemir. Gülfem yaman respeta la petición de su hijo y mantiene silencio hacia los miembros de la prensa. Este desarrollo aumenta la curiosidad sobre el estado de relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. Germán y Demet Özdemir atrejando una gran atención de los medios durante su historia de amor. Sin embargo, recientemente ambos actores de la prensa haber decidido proteger su vida provada de menar más estricta. Por ello, están decididos en no compartir demasiados detalles sobre su relación. El silencio de gülfem yaman y la prohibición de hablar de Can Yaman aumentan las especulaciones sobre el discurso de sus relaciones con Demet Özdemir. Esta misteriosa situación siguió enseñando un tema seguido de cerca por el mundo de las revistas. He llegado al final de mis noticias. Adiós. El silencio de gülfem yaman.